Música Abuelo, ya me voy, no me tardo mucho Y como recordarán jóvenes, en la historia existieron caballeros Caballeros sin poderes como nosotros, claro Esto, según las malas lenguas, no solo protegían a su reino, ¿saben? Hubo un momento de la historia donde decían que protegían a muchos más Que su propio reino Según estos, luchaban contra las fuerzas del mal, muy poderosas Se cuenta que eran varias, cientos, incluso miles Estos se enfrentaban a las fuerzas del mal que les acabo de contar Se rumoraban que eran muchas Y pedían ayuda especial Pero claro, estas solamente son leyendas Son simples mitos, contados por los chismes y las malas lenguas En realidad, esas cosas no pasan en la vida real ni han pasado Yo no estaría tan seguro Haz la campana jóvenes, deben irse ahora ¡Chut! Qué gusto que hayan venido, pero creo que necesitaremos un lugar más privado de lo que les tengo que hablar No es para alarmarlos, pero puede ser que se sepa del secreto ¿Seguro? ¿Sí? No, 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 no Pero para nosotros es totalmente real. Preferiría hablarles más cuando llegue a Aren. Necesito que todos me oigan. Es importante. Vine tan rápido como pude. Pero antes me detuve por una soda. No recordaba tu habitación. Es linda. No son necesarias mentiras, Aren. Con la jubilación de mi abuelo apenas si tenemos para comer. No tengo tiempo para remodelar, pero no los llamé para hablar de mi cuarto. Los he traído para hablarles de algo muy importante que necesito decir. Entonces dices que había más sujetos como Olun, Hakai, Slade, Saisho y Ero, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Debe haber sujetos iguales de poderosos que ellos. Incluso más fuertes. ¿Por qué decían que más? ¿Y si se referían a sus ayudantes? Eh, ¿tú qué opinas, Aren? ¿Eh? Eh, Barry, entiendo tu preocupación. Pero esta vez apoyo a Sixflen. No hay sujetos más fuertes que ellos, al menos en la Tierra. Tal vez si son sus ayudantes. Ya sabes, nos hemos enfrentado a cientos de ellos. Barry. Necesito hablar contigo. Personas. Así es. En aquellos tiempos, los hombres se acercaban a Olun, a Hakai y a Slade, pues escucharon de su separación. Esto después de saber que se separaron de Ero y Saisho. Ellos se acercaban al que más le convenía. Y hacían esto por poder. 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 Que sus cuerpos humanos no resistirían. Es por eso que Olun, Hakai y a Slade. Les otorgaban cuerpos nuevos, cuerpos que tenían más tiempo de vida, más poder y más resistencia. Algunos se iban con Olun, otros se iban con Slade, y algunos otros se iban con Hakai, pero todos con la misma finalidad. Poder. A ellos no les importaba el ideal de los hermanos. A los aliados de Olun no les importaba su ideal de acabar con la humanidad. A los aliados de Hakai nunca les importó su ideal de destrucción completa. Y a los aliados de Slade nunca les importó su ideal de conquista. Pero no importa a quién elijan, Slade está en guerra contra Hakai, Olun, Saisho y Eron. Hakai está en guerra contra Olun, Slade, Saisho y Eron. Y así sucesivamente. Saisho y Eron son los únicos con decencia. Pero hay algunas cosas que esos esclavos no saben. Gracias por ver el video.